¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, toca, toca! ¡Vamos! 10 kilómetros por delante y además, cajador ahí de kilómetro 3 está siendo muy duro para mí porque nunca he entrado en subidas y llevamos 3 kilómetros subiendo 3 kilómetros subiendo nos quedan 2 de subida y luego 5 más o menos de bajada con algún repetito suave llevo casi media horita y la verdad las piernas empiezan a quemar mucho y pesan ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Van que hasta nos pillamos! ¡Ven, ven! ¡Au! ¡Saludete a la cámara! Bueno, llegamos ya 8 kilómetros, solo nos quedan 2, ahora ya vamos llaneando, muy buen ritmo, muy buenas sensaciones, pero estoy estrecada, no queda apenas nada, queda kilómetros de llaneo, un poquito de subida y ya estaremos en la meta, habiendo completado mi primera la vieja, ya estamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!